El comando del Departamento de Policía Cesar continúa liderando de la mano del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia la campaña Abre Tus Ojos con el objetivo fundamental de llevar mensajes de responsabilidad, sensibilización y corresponsabilidad de los padres de familia con los niños, niñas y adolescentes en los diferentes municipios y corregimientos de esta región del país. Los uniformados de la Policía de Infancia activaron la ruta por los corregimientos de Patillal y Badillo donde con el apoyo de padres de familia, profesores de instituciones educativas y representantes de juntas de acción comunal fueron orientados para el manejo y la identificación de diferentes comportamientos de los menores en sus hogares, colegios y sus entornos. La importancia de estas visitas radica en fortalecer los diálogos con los adultos y conocer las diferentes modalidades del delito como son el tráfico de estupefacientes, tipos de sustancias, tipos de bullying, trabajo infantil, mendicidad, delitos cibernautas, explotación sexual, embarazos a temprana edad y consumo de alcohol. Finalmente, los habitantes de estos corregimientos de Valledupar agradecen el trabajo realizado por el Grupo de Infancia y Adolescencia quienes tendrán ahora nuevas herramientas para el manejo de atención a casos o comportamientos que puedan presentar los niños en sus diferentes manifestaciones. En el mes del Superpapá, Supergiro Cesar trae muchos premios. Registra tus compras de chance Betplay y participa por tres supercombos, camisetas de fútbol, aire, televisor, asador, barra de sonido, mercado y recarga la app Supergiros Móvil. Aplican términos y condiciones.